Uh-oh, uh-oh, no nos pudiste vencer Uh-oh, uh-oh, bajo un hechizo ahora estás El ritmo te cegó al aplaudir y al marchar Bajo un hechizo ahora estás Oh-oh, oh-oh, bajo un hechizo ahora estás Oh-oh, oh-oh, esta es la música que bailas La canción que has de cantar La digo, brinca y dices, bye, manos hacia el cielo, bye Esta es la música que bailas, la canción que has de cantar La digo, brinca y dices, bye, manos hacia el cielo, van No nos pudiste vencer Bajo un hechizo ahora estás Oye cómo suena mi voz Oh-oh, oh-oh, pronto no tendrás otra opción Oh-oh, oh-oh, atrapada en mi canción Oh-oh, oh-oh, pronto cantarás con pasión Oh-oh, 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 esta es la música que bailas La canción que has de cantar La digo, brinca y dices, bye, manos hacia el cielo, van Esta es la música que bailas La canción que has de cantar La digo, brinca y dices, bye, manos hacia el cielo, van Oh-oh, 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 no nos pudiste vencer Oh-oh, 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 bajo un hechizo ahora estás Oh-oh, 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 no nos pudiste vencer Oh-oh, 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 bajo un hechizo ahora estás ¡Yesss!